Esta mañana se realizó un simulacro de rescate en Mesa Redonda a propósito de la proximidad de las fiestas de fin de año y por los miles de compradores que llegan hasta este centro comercial en busca de regalos y adornos. El general Jorge Angulo, comandante general de la policía, encabezó el simulacro y explicó que ahora existen pirotécnicos con alto contenido de explosivos y pólvora. Señaló que está prohibido vender cohetes, sobre todo en un espacio donde miles de personas acuden a diario. Informó también que al menos 500 agentes de la policía resguardarán la zona y que lo importante es monitorear a los menores de edad, ya que quizás por su inocencia no advierten los peligros a los que se exponen al comprar pirotécnicos. Lo importante acá es que nosotros los padres podamos monitorear a nuestros niños, especialmente a los menores, que quizás por su inocencia no advierten un peligro que pueda haber. Entonces, y solamente hay pirotécnicos que están autorizados, autorizados para poder venderse al público. No puede haber, acá no puede haber un solo cohetón que vendan en esta zona donde hay concurrencia de miles de personas. Por ello, creo que estas actividades que estamos realizando es justamente para prevenir. Estamos intentando minimizar todo riesgo a nuestros ciudadanos que vienen a comprar aquí, porque acá se concentran miles y miles de personas. Tenemos 16 puntos para nosotros importantes, 16 emporios acá en Lima, solamente en Lima Metropolitana, sin contar con provincias, donde merecen una atención especial. Y en todos ellos estamos haciendo las prácticas para poder minimizar un riesgo. Puede ser un desastre natural que nadie lo quiere, pero Defensa Civil está con nosotros, está en la municipalidad. Estamos todos, ¿no?, tratando de brindar la garantía. Nosotros tenemos, acá vamos a venir de Gamarra, estamos aquí, y acá nos vamos a otros mercados, tenemos 16 puntos. En verdad, es un desplazamiento también de grandes contingentes de efectivos policiales. Yo creo que todos los empresarios deben tener también un entender de que tenemos que coberturar todos los espacios concurrentes de muchas personas. Recuerden que acá hubo una tragedia, el de Miluno, hace más de 20 años, donde lamentablemente murieron muchas personas, y hasta ahora muchos de ellos siguen desaparecidos. Eso nunca más puede suceder. Entonces, estas tragedias lamentables marcan un hito, un referente, que nosotros no podemos cometer el error de permitir que entren aquí, por ejemplo, piroténicos. Tenemos 500, en Gamarra 500, son por turnos, y también tenemos los otros mercados que yo les he indicado que son un promedio de 16, en todo el límite metropolitano. Tenemos Unicachi, tenemos San Juan de Dios, Vía Salvador, Puente Piedra, tenemos Magdalena, El Callao, en verdad, bastante.